Este episodio es patrocinado por BiggenCraft. Links de la tienda en la descripción. ¡Juegos como Stacho! Hola y bienvenidos a ustedes a esto que es Juegos como Stacho. Juegos como Stacho. Bienvenidos a esto. Yo soy Twinkie y allá está Chinolas. Yo soy Chinolas y la verdad me estoy preguntando qué chingados es este juego, Twinkie. Solo el mejor juego del mundo. No, no, el mejor juego del mundo es Connie en la Casa Blanca, güey. Sí, pero este es el segundo mejor. Ah, ok, ok, lo acepto. Yo lo conozco, güey. Para la gente que no sabe, Adventure Quest 3D. 3D. Marcando, ¿se dan cuenta de ese pinche 3D? Chequen cuánto diseño le metieron a ese 3D. Sí. Yo creí que al principio era Adventure Quest 3 y luego resulta que es 3. No, no, es 3D. Dije, nos saltamos la secuela. Sí, al demonio. Por cierto, estamos empezando ya de manera fuerte. ¿No hay música? No, no hay música. ¿No hay música? Creo que no. Aparentemente no hay música. ¿La aceptaste? Ok. No que yo sepa. ¿Puedes crear un hombre o una mujer, por cierto? You a boy or a girl. ¿Qué somos, Chinolas? Mira, yo la verdad me identifico, güey. Como un helicóptero. Como un perro helicóptero, güey. No, usualmente cuando son RPGs que me importa un carajo, güey. Me voy a algo que no represente mi identidad. Entonces, yo me iría una morra, güey. Ok, vamos con la chica. Nomás por las ganas de que, a ver qué tan pendejo está la armadura. Y qué tan poco utilidad tiene y qué tanto expone. Sí, sí. ¿Y cómo llamaríamos a este personaje? Yo la llamaría Lady. Lady sin Yolanda. Sin. Sin Yolanda. Yolanda. Sin Yolanda. Sin Yolanda. Lady sin Yolanda. Ok. ¿Podemos de coger nuestro cabello? Es que sin Yolanda es como una expresión así como del Vítor. Ah, mira tú. Ah, pero sin Yolanda, eh. O sea, sin Yolanda. Sí, sin, sin Yolanda. A ver, ¿qué, qué, qué estilos de cabellos? Se veía más Zundere el anterior, güey. Ah, mira tú. Oye, están, están algunos. ¿Están organizados? No. Ah, ok. No, pero sí. ¿Cuánto se viene? Mira, ese, ese, ese cabello entonces, el, el Zundere. Sí, la, la Zundere única y diferente. Sí, tenemos. Tenemos color más. Del color que te diga, estudio diseño, diseño gráfico. Ah, no se diga más. Busquemos azul. Azul. Perdón. Discúlpenos. No queremos estereotipar, pero ustedes se estereotipan solo. A ver, debe de haber aquí algún azul. Este azul, chingame retina. No, no, no. Tiene que haber otro azul más, más clarito, ¿no? No hay uno así como neón. ¿Ese? Es lo más neón que puedo encontrar. Me, me, me confundo mucho la pantalla esta, la primera pantalla y la segunda. Aquí, aquí es en donde se ve bien. Sí, ok, ok. Ah, está bien. Sí. No sé por qué está apareciendo cada vez más y más a Miku, pero bueno. ¿A Miku? Ah, yo quiero que sea una morenaza de fuego. No, sí. Hatsune. Hatsume. No sé. Nigu. Hatsune Nigu. Es una maga. Hatsune Nigu. Una ratera. Una. Ya, solito te respondiste eso. Una ratera. Definitivamente, es una ratera. Hatsune Nigu te va a saltar. Hatsune Nigu te va a saltar esta noche. Hatsune Nigu. Ay, Dios, es lo mejor. Surprise, motherfucker. Surprise, motherfucker. Ok, vamos a jugar. Supongo que este juego es como un estilo, bueno, no es un estilo, es un RPG. Sí, es un RPG, MMORPG. Podemos escoger el dragón rojo o el dragón azul como servidor. Dragón azul. Pues dragón a mí. Digo, somos azules. Sí, ya somos azules. Ya, ya qué, vamos a elegir. Es Lady sin Yolanda. Lady sin Yolanda. Sin Yolanda, la Hatsune Nigu. La Hatsune Nigu. Por cierto, ya llegamos a lo que parece ser una guerra. Una guerra. Estoy viendo lásers. ¿Sí ven lo mismo que yo? ¿Parecen lásers? ¿Qué? Ah, ok. Que uso Waz y el mouse, ok. Vamos a verte. Parecen, parecen lásers, pero como de la guerra de las galaxias. ¿Qué es? Esas, esas líneas rojas de piu, 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 piu. Bring me hand solo. Y allá va Lady sin Yolanda. Ah, ¿puedo hablarle la cosa esa? Sí, una bolita. Sí, estoy hablando. ¿Qué es esto? ¿Preparando el cutscene? O sea, es, es... ¿Ok? Ajá. Me encanta cómo te saca el... Ah, mira, ¿qué es eso? ¿Quién eres tú? Sí, ¿qué? Soy Zorvac. Y Zorvac... Soy Zorvac. Sí. Soy súper bonito, hermoso y un tipo 100% bien mascota de Adventure Quest 3D. Ah, ve ese cabello, ve ese cabello, ¿ya viste? ¿Cuál? ¿Y qué es peor que una zombie comiendo a tu familia? No hay nada peor que eso. ¿Qué pedo con la cara? Ya sé. Sí, sí, hay tutoriales. Los odio los tutoriales. Sí, gracias. O sea, es esa clase que te forza a hacer clics en cosas en todo el lugar y en horas y... Ah, estás siendo súper consciente. Sí. No puedes, no puedes tener un juego, güey, que se crea súper consciente, güey, si utilizas pinche Comic Sans, güey. Sí, de hecho, está usando, está usando Comic Sans. Es Comic Sans, eso, güey. Ok, mira, me voy a brincarme esa parte, ok. Cómo juego y esa clase de cosas y... Ah, no me importa. Ok, ahí dice que en mi siguiente quest tengo que matar tres esqueletos. Por tres esqueletos. ¡Oh, por Dios! Y es como que se quedan ahí. ¡Van a atacar a esa mujer! ¡Van a atacar a esa mujer! Sí, así, evidentemente, Twinkie, esto parece ser una contienda muy interesante. Ajá. ¿Qué te crees? ¿El Play 1? ¡Qué vergas! ¿Qué le pasa a este juego? Tiene muchos... Güey, este juego es de compu, güey. Sí, estoy notándolo. Ok. ¡Arreo! ¡Atreo! ¡Arreo! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Esqueletos están atacando el pueblo! ¡No te preocupes! ¡Sé cómo salir de esto! ¡Sé cómo yo voy a salir de esto! ¡Ah, ok! ¡Pero cómo! Sí. Porque corro más rápido que tú. ¡A la verga! ¡Qué hijo de puta, güey! No, es un pinche abuelito, güey. Eres un pinche culón. Sigue hablando como eso y te tiré a la horda como tu hermana. Necesitamos un milagro. ¡Oh, ok, ok! Bueno, o sea, es consciente de que este juego es malo. Ladies in Yolanda, el milagro. El milagro. ¿Quién eres? El nombre es Ladies in Yolanda. Quédense detrás de mí. Me dicen la Hatsune. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¡Rar! ¿Raur? Voy a hacer que esos esceletos... Siempre único y diferente esos esceletos. Sí. ¿Lo deberías de matar? Sí. Allá va la importante batalla. La importante batalla. ¿Cómo se supone que...? Ahí está. ¡Oh, le moviste! ¡Oh, Dios mío! Le hice click. ¿Pero el click no hace nada o sí? Eh, pues hizo eso. Ya agarré el loot. ¿Una papa de hueso? Parece ser. Ah, una bolsa de patatas. ¿Tienes que darle super click o...? ¿Lo hace solo? ¿Doble click? Sí, lo hace solo, pero tengo que hacer doble click, aparentemente. Agarraré huesos. ¿Qué le pasa a este juego, güey? Ok. Así lo seleccioné, pero para atacarlo es doble click. Sí, es doble click. ¿Y lo hace solo? Sí. ¿Todo el combate lo hace solo? Sí. Y ya, lo logré. ¿Cuál es el punto, señores? Sí. ¿Cuál es el punto? ¡Oh, mira! ¡Otro esqueleto! Es que tienes que matar a tres, pero ya completaste la... Bueno, ok. Lo voy a navajear porque soy el salvador de este mundo. Sí, creo que no van a dejar de salir. Ah, mira tú. Bueno, voy a hablarle... Mata a la abuela, a ver. Voy a hablarle al abuelito. El abuelito es amistoso. Y la niña. Y la niña también. La niña. Bueno, ok. Vamos a hacerle click aquí. Complete. Complete. He logrado el quest. Vamos a hablar con la niña. A ver, ¿qué dice la niña? Gracias por salvarnos, dice. Ok. Pero ahí sale thank you. Thank you. Ok. ¿Qué? Aparentemente le tienes que hacer click al cutscene para saber que ya te agradeció. Thank you. Ok, se cierra. Thank you. Bye. Ok. Este juego... Este juego. Salvado. Ladies and Yolanda nos ha salvado. Sí. Este juego venía de... Siento que este... El sucesor o el antecesor, perdón. Sí, el precesor, sí. El precesor, sí. El predecesor, sí, ese. Venía de esta página tan hermosa que era el pre-YouTube, lo llamo yo. Sí, yo también lo llamo el pre-YouTube. Era mi YouTube de antes, antes de que YouTube fuera siquiera una palabra o un concepto de... 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 Ajá. Este... Se trataba de animaciones en Flash, güey. De hecho... Caricaturas, güey. Era mi canal de caricaturas, güey, Newgrounds, güey. Porque era demasiado pobre, como para tener el Disney Channel, güey. Sí. Hasta que lo pusieron... Pero, y de todas maneras, o sea, si lo pensamos bien, eh... No era precisamente algo muy safe for work. No. No, no lo era. No, pues tenía pornografía, güey. Gracias, Newgrounds. Gracias, Newgrounds. Y haz de cuenta que Adventure Quest, eh... Pues nomás para la audiencia, ¿no? Sí. Eh... Que venían banners de publicidad en los alrededores de la... De la página. Y uno de los juegos que más promocionaban eran este. Adventure Quest. Que creo que también funcionaba dentro de la misma página. Creo que sí. ¿Sí era de la... De propia de Newgrounds? No lo sé. Creo que después lo apropió. No sé qué pedo, güey. Yo creo que era su sponsor o algo así. Pero, total, eh... Haz de cuenta que Adventure Quest es como el que trajo... Bueno, no trajo nada, güey. Porque el juego es horrible, güey. Es de turnos y... Básicamente lo que estás haciendo aquí, pero lo haces en 2D. Ajá. Y en lugar de caminar por un... Por muchas partes de acá, sí. Caminar por muchas partes, lo que haces es... Enfrentarte a un enemigo y pum, te soltaban. Y peleabas con esos monos y ya, bla, 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 bla. El punto es que... Yo pensé que ese mal juego se había muerto ahí. Sí. Y no. Resulta ser que hay un juego que se llama Adventure Quest 3D. Y es... Este... Esta aberración. Este monstruo que estamos ahorita apreciando en estos momentos. Mira nomás. O sea, son enemigos y están parados, güey. No te hacen absolutamente nada, demonios. ¿Por qué no puse en silencio mi celular? Oye, por Dios, tengo botón de brinco. Esto me recuerda... A otro juego. Bunny Hubs. No. Play for Fun. No, aparte. De hecho... Es un clásico. Sí, de hecho, como Fly for Fun. ¡Wow! ¿Qué? Puedo ser marometas, mira. ¡Woo! Y más... ¡Woo! Más Farah. ¡Woo! Simón, eso es como la sección del túnel de Metal Gear Solid 2, güey. Sí. Donde querías ver el pene de Ryder para comprobar que no tenía pene. Sí, solo para corroborar que no lo habían puesto allí. Sí, claro. Pero... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ese fue mi quest. Camina hasta el círculo verde. Lo logré. ¿Qué no? Sí. Ahora... Hay que ir por las flechas. Oh, tienes que salvar los... Los aldeanos. Los aldeanos, sí. Ah. ¡Ah! Creo que te están matando, mía. Toma. Estoy viendo que aquí tengo numeritos. Entonces dije, yo voy a hacer esto. Voy a hacer patadas. Los numeritos te hacen diferentes habilidades. Pues solo son giritos. Oh, Dios. Eh, mira, el medio esqueleto. A ver, amigo. Quítate. Fue espupeado a la mitad. Es kinda espupey, pero no del todo. Espupey del crawler. Ahí está. El arrastrador. ¿Ya lo salvaste? ¿Qué pedo? A ver. Le doy click. ¡Ah! Les das click y ya, güey. Sí, lo salvé. He salvado a ese otro amigo. ¿Este que acaba de salvar, güey? ¡Salvación para todos! ¡Salvación para ti! ¡Ah, mira, mira, mira! Eso no lo puedo salvar. ¡Salvación para ti! Eh, güey. Le están pegando al aldeano. ¿No? Ah, yo pensé que le están pegando. Mira, acaba de salir otro aldeano. Te voy a salvar. Saludado. Y salvado. Bendecido, cariño. Bendecido, papá. Ay, Dios. Me encanta hacer la pose de superhéroe del vato acá. Sí, de hijo. Ah, desapareció. ¿O qué? Sí, es que cuando lo salvas desaparecen, obviamente. ¡Qué horrible es este juego! Ok. Eh, dice que también hay que destrozar invasores esqueléticos. ¿Esqueléticos? Supongo que son estos amigos. A ver. Ah, ahí dice esqueletal invader. Ok. Sí, tienes que... Pues... Básicamente es como todos los RPGs de... Ah, fíjate que existe este otro enemigo cerca de los enemigos que ya conocías. Sí. Así que va a matarlo. Ve a matar... Varios de esos. Sí. Verás cómo me enfado eso del... De... De muchos RPGs, pero más que nada del World of Warcraft. Sí. Y esta no es la excepción, ¿no? Digo, es básicamente lo mismo nomás que con mucho... Muchísimo más feo. Más feo en sí, el real, horrible. Sí. ¡Mira ese fuego! ¡Oh, sí, nena! Esta madre no es Runescape, ¿por qué? Porque es 3D nomás. Soy Saiyajin, tú no sabes, pero yo soy Saiyajin. Estoy levando mi co... A reconocer que no está tan jodido el Runescape. Mira, hace este tipo de juegos. Podrá tener un poquito de mejores gráficos, güey, pero... Eso no le quita lo... Lo horrible de juego que puede ser. Ok, dice que ahora que mate arrastradores. Oye, pues aprovechando que estoy jugando a esto... Ajá. Recordemos viejos y buenos tiempos con otras aventuras de MMOs. ¿Qué otros juegos MMOs tú jugaste? A la bestia. Pues es que... Yo siempre fui una persona más de juegos online que nada, ¿no? De chiquito, güey. Primero, mi primer juego online, güey, y perdón, perdón si decepciona a mucha gente, y tú ya lo sabes, güey, fue Jabotel. Oh, Jabotel. El juego que se trata de absolutamente nada, güey. Es socializar, güey, pero, o sea, te das cuenta que lo conocí a la par que el Messenger. Sí. ¿Sí me explico? Sí, era como que... O sea, no me puedes juzgar de mucho, pues. No había mucho de dónde elegir, güey. En cuanto a internet, ¿no? Ajá, exactamente. Y ya de ahí, este, me fui a la aberración que fue Tibia. Ah, Tibia es horrible. Pasé por ahí, mucha gente pasó por ahí y se arrepienten de... Hay otra gente que no se arrepiente de... Pero, eh, yo en mi caso me arrepiento del tiempo invertido, más... ¿Cuánto tiempo invertiste en esa cosa? Es que, es que no era muy vicio. Mi problema es de que, si el juego es muy malo, güey, me siento mal por invertirle si acaso algo de juego, algo de tiempo, güey. Ah, mira tú. Entonces, sí le gasté fácil, güey, un verano, güey. Un verano entero de... O sea, yo sé que es poquito para mucha gente, ¿no? Pero... No, la verdad para mí es demasiado. Un verano entero de puro... De grindear con tus compas y de... Y de sufrir porque te mataron por pendejada y media, o sea, porque un güey de level alto llegó y te mató. Y te dio un fregazo y te mató. Sí, te quitaron las cosas y tienes que reponer esas cosas. Y, sí, eso es lo que más me molestaba de los videojuegos RPG. Que hicieran eso, pues, que te... Hicieran que tiraras cosas, pues, y... Ah, valió verga todo tu progreso acá y, pues... Valió más las horas invertidas, pues, me explico. Güey, estoy viendo este monstruo... Obviamente... ¿Qué es esto, Dark Souls? Sí. No, te digo, este monstruo absolutamente gigante que no le hace daño a absolutamente nadie. ¿Son jugadores también? Aparentemente. ¿Sí? Las otras personas, sí. ¿What? Estoy impresionado. ¿Y USA Jump? ¿Ok? Creo... Creo que sí. Creo que sí son... Sí son usuarios. Sí. Eh... De ahí... De ahí de los... De los juegos... Bueno, el de Tibia... Eh... Ya después me interesaba más lo que era la... Eh... Juegos en general de emulador, güey. Ah. Jugaba muchos videojuegos de emulador de... De... Principalmente de 64. Porque en esas épocas que ya tenía una compu que me agarraba emulador de 64. Mi mamá ya había regalado el 64. Porque dijimos... Ah... Ya tenemos el Xbox acá. Ya tenemos el Play... Pobre iluso. El Play 1 o algo así. Pues no me acuerdo cuándo lo regaló. Si fue cuando tuvimos el Xbox o... O... O desde antes. Cuando tuvimos... Teníamos un putero de juegos de Play 1. Ya tienen uno. Regalen el otro a tu primi que no sé qué. Y... Y sin darnos cuenta mi mamá los regaló y... Y son resentimientos. Bueno, total. Después de ese trauma de la infancia... Me mudé a lo que fue el Ragnarok, güey. Ragnarok, más que yo... Más que yo invertir tiempo... Mi hermano fue el que invirtió mucho, mucho tiempo. Sí, exactamente. Oh, Dios. Es que ese juego está muy bueno. O sea, si eras un Wii... Las Wii, güey. Las Wii. Si eras un Wii... Esa madre era perfecto para ti, güey. Así. Si eras un Wii... Un otaku... Y... 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 Pues en general... Pues te gustan los videojuegos... Pues el Ragnarok era para ti. Tenía muchos personajes así de... Y te podías casar... Y te ías a tener más cosas. Y tenías alas... Ah, sí es cierto. Y te ías a un... A un chocobot. Digo, un... Un... Peco-peco. Peco-peco. Uh, muy diferente. ¿Cómo se llaman? ¿Sí, no? ¿Se llaman chocobos los de Final Fantasy? Sí, pero esos peco-pecos. Muy diferentes. Están igualitos, güey. Son la misma chica. Hacen lo mismo, güey. Son naves gigantes, güey. Lo único que pasa es que los chocobos son cute. Y los peco-peco, ¿no? No, los peco-peco. Incluso eran unos monstruos que podías combatir, ¿no? Sí, ¿te acuerdas de la película de Oop? Ajá. Ah, pues la criatura que es el pelícano de ahí. Sí. Haz de cuenta que es como un... Agarraron un peco-peco y le alargaron del cuello y las patas. Sí. Así. Básicamente. Sí. Ok, acabo de terminar ya la intro. Oh, ¿qué es esto? Fable 1. Fable 1. ¿Es esto, güey? Me recuerda a Fable 1. Sí, de hecho. Ese movimiento de cámara. Es batallón, güey. Bat-león. Es batallón, güey. Es batallón. Sí. Y Lady Sin Yolanda ha llegado. Oh, mira esas gráficas de desenfoque en el fondo. That graphics. Sí. Señores, creo que todavía tienen calabazas de Halloween aquí. Alguien se lo olvidó. Alguien no está modiando el juego. Alguien olvidó sus calabazas de Halloween. Sí. Tiradas. Oigan, ya pasó. ¿Qué tranza? Ya todo pa' Navidad, güey. Ya, Xole. Más cargas. Sí. Qué huevo, güey. En Ragnarok, güey. En Ragnarok yo creo que fue el juego que más le invertí tiempo, güey. Sí. En mi secundaria. Porque fácil lo estuve jugando desde sexto de primaria, quinto de primaria. Hasta pinches tercero, güey. Primera de prepa, güey. Primero semestre de prepa. Madre de eso. Sí, güey. Y yo creo que en cuanto a Hoss Online, pues intenté el Run Escape, intenté el World Warcraft. Pero te digo, o sea, muchos no me gustaron. Y de hecho me gustaba buscar juegos, juegos online. Ah, me morí. ¿En serio? No, güey, fue sin chista, güey. ¿Y ves ahí qué nivel eran esos monstruos o qué pedo? Era nivel 3 y yo era nivel 2. Y tú eres nivel 2, hermano. ¿Y las potas? No existen en este juego. Diría que revivieras, güey. Pero qué bueno que moriste, güey. Sí, de hecho, quería finalizar de esa manera. La verdad, aquí ya sé. Es para ser sad boys en este juego. Sí. Aquí ya sé la leyenda de Lady Sin Yolanda. Lady Sin Yolanda, a.k.a. La Hatsune Nigu. Sí. Si alguna vez, si alguna vez quieren que juguemos esta cosa con ustedes. No, 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 no van a querer. ¿Verdad que no van a querer? Yo sé que no van a querer. Ay, no lo dejan en el, en el, en los comentarios. Hashtag, ¿qué te parece? ¿Cómo la ves? Ahí se lo cuidan. Hashtag, factor nostalgia. Sale, morros. Hashtag. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo con tus amigos. Visita nuestras redes sociales que están en la descripción. Y si quieres ayudarnos, visita nuestro Patreon. Hasta pronto.